Bueno, tenemos importante información que se genera específicamente en Amatitlán. Un ataque armado se registró en uno de estos inmuebles, uno de estos centros comerciales en horas de la noche. Ya José Martínez nos tiene todos los detalles al respecto. Adelante. Así es, Axel. Estamos ubicados en el barrio La Cruz, acá en el centro de Amatitlán. Justamente un local comercial en el cual se vendían teléfonos celulares fue tomado por asalto por delincuentes quienes no dudaron en disparar en contra de una de las personas que se opuso aparentemente a este asalto. Esta noche me acompaña el oficial Eduardo Castillo de los Bomberos Voluntarios. Muy buenas noches. Bienvenido a TENITO Noticias. Por favor, oficial, leen los detalles de lo que sucedió en este lugar. Claro que sí. Buenas noches. Quiero informarte que Bomberos Voluntarios de la 29 de Compañía ubicados acá en Amatitlán fueron alertados de un ataque armado exactamente sobre la tercera avenida y quinta calle en el numeral 4-75 del barrio La Cruz. Al llegar al lugar, pues localizan a una persona la cual presentaba una herida en la región del cráneo. Lastimosamente, al revisarle los signos vitales, después este día acaricía de los mismos. Él ya ha sido identificado con el nombre de Alfredo Rodríguez Lezana, de 69 años. Y como te informaba, presentó una herida en el cráneo. Lastimosamente, ya perdió la vida. Gracias, Eduardo, por los detalles de esta información. Como ustedes observan, cae la lluvia a esta hora de la noche acá en el centro de Amatitlán. Ya los fiscales del Ministerio Público procesando esta escena del crimen. Tenemos información que los delincuentes llegaron exigiendo no solo los celulares que se venden en este lugar, sino también el dinero de la venta. Cuando don Alfredo escucha, él estaba en el segundo nivel de esta vivienda, escucha que estaban siendo víctimas de asalto los locatarios, pues baja, intenta ayudarlos. Él bajó con su machete a intentar persuadir a los delincuentes de que dejaran de hacer este hecho delictivo. Sin embargo, pues ellos no dudaron en accionar sus armas de fuego y acertaron uno de los tiros en la región del cráneo. Lamentablemente, don Alfredo quedó sin vida en la entrada principal de este local comercial activa. Ser como ustedes observan, una venta de celulares que fue tomada por asalto con el resultado lamentable de la muerte de esta persona, don Alfredo Rodríguez, de 69 años, de Dadaxel Cardona. El reporte que tenemos desde la unidad móvil de TN23 a esta hora de la noche desde el municipio de Amatitlán, con imágenes de Cristian García. El reporte a José Martínez, regreso al Estudio Central. Muy bien, gracias por ese importante reporte, José Martínez. Lamentable lo que la violencia, el incremento de ataques armados está registrando pues hoy en día prácticamente en varios puntos del país. Vea usted hoy el escenario. Lamentablemente, Amatitlán, víctima de asaltantes con armas de fuego. Este comerciante que lamentablemente pierde la vida, ganándose la vida honradamente por delincuentes peligrosos.